¿Qué es la mejora de los equipos de Stage Maker? Otra de las mejoras que se hizo es aquí donde están los conectores, los conectores se pueden desplazar y se pueden deslizar y se pueden conectar directamente al motor. Ahorita le vamos a dar una toma para que lo vean directamente en él. Aquí la carcasa es totalmente de aluminio, otra de las cosas que se hizo de mejora es aquí el conector, el conector desliza y puede tomar cualquier configuración que ustedes necesiten. Aquí tienen otro conector que es conector rápido, donde van a poder hacer la conexión directamente con el equipo. El freno, el freno está protegido por la vida del equipo. Tiene aquí la parte de adentro del cloche donde pueden ajustar las capacidades del equipo. Adentro, aquí donde queda la caja de engranes, también está protegido por la vida del equipo. Por último, la mejora que se hizo también es la nuez de carga. Aquí tienen un diente. Ese diente permite que quede mejor instruida la carga sobre el jabón de la cadena. Y a su vez también permite que salga mejor la cadena sobre la guía de cadena. Para mayor información pueden dirigirse a la página www.stagemaker.com para que puedan tener más.